Para nosotros, en el Partido Acción Nacional, vemos que el país requiere un cambio democrático de estructuras, estructuras políticas, económicas y sociales. Se habla también que es otra manera de decir las cosas, un cambio de régimen, un cambio del estado actual de las cosas en el país. Hemos llegado a límites insospechados de violencia, de corrupción, de la permanencia, de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de un crecimiento estable, sostenido, que genere empleos y distribuye el ingreso. Entonces, es un momento de hacer un alto en el camino y decir, si seguimos por las mismas direcciones, bajo los mismos esquemas, la misma estructura, cambiando solamente de gente o de partido en el gobierno, nosotros pensamos que ya llegó el tiempo de hacer algo diferente.